A ver, bendita gente, hey, 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 esa palma de hasta arriba, vamos, venga, por favor Ese manco ya está más duro, ni xing muy bandón, ni xing muy duro Ese manco ya está re bueno, para chupar, venga, va a dar bien Ese manco ya está más duro, ni xing muy duro Ese manco ya está re bueno, para chupar, venga, va a dar bien El mango es una frutita tan deliciosa como un pastel Requiere una apretadita para chuparle toda la miel Después de una mordinita que antoja pronto acabar con él Le quita su cascarita y en su carnita se ve la miel Ese mango ya está maduro, y está muy duro, y está muy duro Ese mango ya está muy bueno para chuparle toda la miel Ese mango ya está maduro, y está muy blanco, y está muy duro Ese mango ya está re bueno para chuparle toda la miel Ese mango ya está maduro, y está muy blanco, y está muy duro Ese mango ya está re bueno para chuparle toda la miel Ese mango ya está maduro, y está muy blanco, y está muy duro Ese mango ya está re bueno para chuparle toda la miel El mango es una frutita tan deliciosa como un pastel Requiere una apretadita para chuparle toda la miel Después de una mordidita que antoja pronto acabar con él Le quita su cascarita y en su carnita serve la miel Ese mango ya está muy duro, ya está muy duro, ya está muy duro Ese mango ya está muy bueno para chuparle toda la miel Gracias por ver el video